Un estudio realizado en laboratorio halló que la luz del sol podría ayudar a desactivar la nueva cepa de coronavirus. La revista especializada Photochemistry and Photobiology publicó la investigación de los científicos retirados del ejército estadounidense quienes calcularon los periodos de inactivación del SARS-CoV-2 a causa de rayos artificiales UVC o por rayos ultravioleta. Los investigadores encontraron que la luz fuerte del sol del verano podría eliminar el 90% o más de los patógenos de coronavirus presentes en la superficie en un tiempo de 34 minutos. Para llegar a esta cifra, los especialistas estimaron las inactivaciones a raíz de luz solar del virus como el ébola y el asa. Agregaron que el SARS-CoV-2 tiene menores posibilidades de sobrevivir en temperaturas altas y húmedas.